Mira, mira lo que hace Se va con otro 1, 2, 3 Creo que eso lo vimos hace poco Si, si hace, lo vimos jugando por Barcelona Mira lo que hace Oh no, la paro como loco la para Escucha, escucha, escucha Gol de Medrán El Chivo Neira El polo le queda bastante grande Si, 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 bien loco Tiro libre Pero Dios, hay que parar ese muchacho Sigue, se le va igual Mira lo que viene Vuelve a tocar la pelota Adiós ¿Ese eras tú? No, no, no ¡Cuidado, bolío!